Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo unas oraciones dirigidas a Dios y son las oraciones de la noche para leer algo hermoso dirigido a Dios. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Bendícenos con descanso esta noche Jesús y una buena noche de sueño. Perdónanos por las cosas que hicimos hoy que no te honraron. Gracias por amarnos tanto y por conocernos de principio a fin. Necesitamos su ayuda todos los días y le agradecemos por la fortaleza que brinda y por ayudarnos a saber que contigo incluso las cosas difíciles son posibles. Bendice a nuestra familia y a nuestro hogar y mantén nuestras vidas a salvo durante la noche. Que tus ángeles nos protejan y nos cuiden tal como lo prometiste. Nos has dicho que somos como ovejas y que nos guíes y nos guardes como un pastor. Conoces nuestros nombres y nos haces sentir especiales y amados. Cuando nos duele, nos ayudas a sentirnos mejor. Gracias Jesús por tu buen cuidado y por darnos personas que nos ayuden. Gracias por la Biblia y por enseñarnos cosas en la vida que nos ayudan a crecer. Bendice a las personas en nuestro mundo y ayúdales a saber que también los amas. Gracias por toda la gente que nos ayuda tanto. Maestros, médicos, policías, bomberos y muchos más. Gracias por tu buen plan para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte y amarte más y más. Cuando nos despertemos en la mañana, pon una sonrisa en nuestra cara y su propósito en nuestros corazones. Listos para comenzar un nuevo día. Concédeme una buena noche de sueño esta noche Dios, para que pueda despertar renovado y listo para comenzar otro día amándote. Gracias nuevamente por las bendiciones tan inmerecidas y demasiado numerosas para contar. Me encanta ser tu hijo y anhelo que la palabra fiel te describa mi servicio todos los días de cada año. Cuando me despierte por la mañana, que sea con una sonrisa alegre, no con un espíritu gruñón. Que tu protección y tu presencia bañen este lugar con paz y seguridad contra el enemigo. Te amamos Jesús. Buenas noches. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas.